Yo quiero resaltar este paso histórico que está tomando la Asamblea Nacional, gracias a su gestión, economista Cabezas. Luego de 11 años, le está dando que recupere la palabra a la ciudadanía en el país. Diez años en donde los ciudadanos fuimos perdiendo cada vez nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Hoy la Asamblea Nacional, uno de los principales elementos de la nacionalidad, está abriendo las puertas a nosotros, los ciudadanos de a pie, los que no tenemos ningún nombramiento, los que no recibimos 20 centavos ni queremos recibir 20 centavos de nadie. Este trabajo lo vamos a hacer con absoluta responsabilidad. Yo le agradezco a usted que se haya tomado esta comisión tripartita de abogados, que podamos hablar no solamente de lo que usted presenta excelentemente en la mañana de hoy. Este documento le toma una fotografía a lo que es usted, en la transparencia, en la manera de ser, en la manera de dirigir, en la manera de actuar en cada uno de los momentos. Y, lógicamente, tenemos que adicionar a este documento varios otros documentos que han permanecido durante más de 10 años guardados en la Asamblea Nacional. Naciones Unidas propuso hace 11 años un tema parecido, en donde realmente participaron incluso abogados a nivel internacional, asesorando y poniéndole acordes con las leyes ecuatorianas. Necesitamos recuperar aquellas disposiciones y, conjuntamente con el proyecto que usted presenta en la mañana de hoy, podamos hacer las cosas de manera tal que incluso deroguemos aquellas disposiciones que fueron introducidas en el transcurso del tiempo en cada una de las leyes, en el Código Penal, en la Ley de Contratación Pública, en la Ley de Administración Pública, en definitiva, en todas las leyes, para efectos de cubrir la retirada cuando metían la mano en los presupuestos del Estado. Yo creo que realmente hoy día amaneció bien y debe terminar este día de manera lo más adecuada para efectos de decirle al país, muchas gracias, economista Cabezas, gracias a la Asamblea Nacional, seguiremos trabajando con la misma fuerza y el mismo empeño en lo que hemos venido haciendo ya durante casi tres años como Comisión Nacional de Anticorrupción. Muy gentil. Muchas gracias.